sale, yo les digo, ahora si, sale, 3, 2, 1, ok, acción que onda primo, como ha andado? bien primo Mauricio, como esta? muy bien, todo bien? muy bien primo me sigue marcando el compa Teño me sigue marcando que pues, donde esta la mercancía, que vamos a hacer compa, entonces pues estamos un poco preocupados pero no pasa nada primo Mauricio que ha pasado primo, con la mercancía? pues me la acabé, me envicié y pues ya no tengo la mercancía, ni tengo el dinero primo primo, pero usted escuchó ahí que tenemos que pagarle todo el dinero usted vio la cara como estaba y se llamó y en ocasión le pagábamos no pasa nada primo Mauricio, yo me arreglo, usted no se preocupe de eso muy bien primo, luego veremos ánimo primo quien será primo? no se primo ahora, de todos modos primo ay como esta? bien 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 le estoy marcando y no me contesta, le esta marcando al Teño, muchacho tengo cuidado con el dinero de la mercancía pues que hago? estoy enviciado y ya me la consumí y no tengo con que pagarle pero el día que vine lo que le dije que yo no quería fallas ni nada yo ocupo mi dinero ahorita, vengo por mi dinero deme una semana no, yo ocupo ahorita mi dinero, yo le dije que quería mi dinero, yo le dejé mi mercancía y yo quiero que me dé ahorita mi dinero pero como le hago entonces, como nos arreglamos, no tengo el dinero, no tengo la mercancía no lo puedo esperar, le ocupo mi dinero ahorita yo le dije lo que iba a pasar verdad? no no ahora tu me trajiste, tu lo matas a el oiga patron, pero yo no se nada patron cortamos, venga vente, quedo bien, vamos a ponerle sangre a el ya que no